Este año vamos a tener 13.300 metros de superficie total, donde dentro de ello hay 5.000 metros netos expositivos. Esto significa un 6% de crecimiento respecto al año anterior. El año anterior también habíamos crecido. Esto va a estar constituido por 200 empresas expositoras, que significa también un 5% más que el año anterior, de los más variados rubros de la hotelería y gastronomía, donde estos 200 expositores vienen de 7 provincias argentinas y 3 países extranjeros. Como novedad para los expositores, estamos presentando lo que llamamos Hotel & Market, que es una herramienta para que cada expositor cargue directamente sus ofertas o sus novedades en lo que va a tener en su stand, lo carga directamente en la web y Hotel & Market se encarga de difundirlo en toda su base de datos. Esto podrá cambiarlo. Como es tecnología, lo puede cambiar cuantas veces quiera, en el momento que quiera. Y va a tener también la continuidad para el expositor durante el resto del año, esta posibilidad en la página de Hotel & Market. Vamos a tener también este año, como primera vez, el torneo latinoamericano de chef, donde participarán chef de Uruguay, Chile, Perú, Brasil, Colombia, Paraguay y, por supuesto, de nuestro país. En el año del turismo sustentable, declarado por la Organización Mundial del Turismo, Hotel & Market, va a acompañar esta iniciativa con el desarrollo de un hotel conceptual enfocado a estas prácticas. También se va a llevar a cabo la final del reconocido concurso de hotelería sustentable, Hoteles Más Verdes, donde este año ya se han presentado 22 trabajos en las tres categorías, Hotel Responsable, Proyecto Sustentable e Ideas Innovadoras. Estos 22 proyectos provienen de provincias como Córdoba, Río Negro, Santa Fe, San Luis, Chubut y Buenos Aires. Y donde también, como bien lo marcó la Presidenta de FEGRA y el Presidente de HT, se ha trabajado fundamentalmente en el tema capacitación, en lo que es el Gran Foro del Conocimiento, donde se destacan conferencias como la de la doctora Nuria Fernández, del área de formación continua del Centro Superior de Hotelería de Galicia, de España, que se referirá a innovación en gastronomías tendencias. La doctora Marta Fernández Vázquez, que es la directora de ese Centro Superior de Hotelería de Galicia, nos hablará sobre nuevos paradigmas hoteleros. La profesora Zulvito Isascún, a cargo de la gestión y coordinadora de emprendimientos y negocios gastronómicos del Centro Culinary Basque de España, nos hablará sobre innovación en gastronomía. Y el periodista e historiador argentino, Carlos Pañi, especializado en análisis político, se referirá al tema de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esto es, muy en síntesis, lo que va a ser el Encuentro Anual de Hotelería y Gastronomía este año. Quiero agradecer, como siempre, muy especialmente a los expositores, estos 200 expositores que nos acompañan, muchos del interior, porque sabemos que esta feria está constituida por empresas pymes, empresas familiares, y que hacen realmente un gran esfuerzo y apuestan al crecimiento y a la recuperación de la hotelería y el turismo interno. Así que realmente queremos agradecer que nos acompañen un año más en este proyecto. Y esperamos, como bien decía Aldo, tener una asistencia. Realmente, Otelga se ha caracterizado en sus 14 años por tener una asistencia muy fuerte del sector empresario, que es lo que hace el éxito de la feria. Hasta aquí tenemos a la oferta. Ahora necesitamos que venga la demanda para que se concreten los negocios, que es lo que sustenta a toda feria. Muchas gracias. Gracias. Gracias.